Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua realizó la clausura del 18º Campeonato de Voleibol. A continuación, todos los detalles. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. El 25 de mayo de 2023, realizó ceremonia de clausura del 18º Campeonato de Voleibol del Ejército de Nicaragua, en la cancha multiuso del Estado Mayor General. En representación del comandante en jefe del Ejército en Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, presidió la ceremonia el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien entregó trofeo al jugador más valioso y a los equipos que obtuvieron los primeros lugares. Y en sus palabras, destacó. Quiero transmitirles el saludo fraterno y patriótico del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, y a la vez, sus felicitaciones por haber participado con entrega y disciplina. Esta mañana, nos hemos reunido para clausurar el 18º Campeonato de Voleibol, actividad que el Ejército de Nicaragua desarrolla como parte del Plan de Actividades Deportivas que año con año nosotros desarrollamos. La práctica del deporte es un elemento importante que está dirigido a fortalecer las capacidades físicas y mentales, influyendo de manera positiva en la disposición combativa de nuestras tropas. Quiero destacar la entrega y dedicación mostrada por cada uno de los atletas de este campeonato. Ha sido notorio el trabajo realizado en adquirir excelente condición física, técnica y destreza. Quiero felicitar, en nombre del comandante en jefe y del mío propio, de manera muy especial, a las unidades militares que obtuvieron los tres primeros lugares. Tercer lugar, Dirección de Información para la Defensa. Segundo lugar, Fuerza Naval. Y primer lugar, Equipo Campeón 2023, Fuerza Aérea. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa fomentando la práctica de diferentes disciplinas deportivas con entrega, trabajo en equipo y espíritu deportivo, fortaleciendo la salud y la cohesión institucional. Gracias a la preparación, a las capacidades y destrezas deportivas que presentó el equipo de la Fuerza Aérea nos permitió alcanzar el primer lugar y ser el campeón en 2023 en este año. En este campeonato, todos los miembros del Ejército de Nicaragua y todos los equipos mostramos una gran preparación física, una gran disciplina y sobre todo una gran cohesión. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes de los suboficiales Kevin López, Tayron Cerda y Dani Bustamante, informó la suboficial Francis Silva para Ejército TV. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria.